Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto, el desabasto de combustible también está causando estragos en Oaxaca. ¿La razón? La misma, como se lo estoy comentando. Integrantes de la CENTE mantienen tomada la planta de abastecimiento de Pemex. Hasta aquí, hasta el señor nada más. Están saturadas las bombas, jefe. En la ciudad de Oaxaca, son ya al menos 50 gasolineras que han cerrado operaciones por el desabasto de combustible como consecuencia de la toma que realiza la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a la planta de abastecimiento de Pemex desde el pasado lunes. Este viernes, la ciudadanía oaxaqueña hizo largas filas en las únicas tres gasolineras que siguen abiertas y la venta es con restricciones. Solamente 150 pesos por su usuario, por lo que ahorita ya se acabó el desabasto y ya no hay abasto ahorita de combustible, por eso se le está vendiendo. 150 pesos nada más, ya no más. En la gasolinera de la Agencia Municipal del Rosario, la gente tuvo que hacer largas filas mientras que las filas de los automovilistas alcanzaron hasta dos kilómetros. Más de una hora ya, no avanza la cola porque se están metiendo de aquel lado también. La planta de Pemex permanece tomada desde el pasado lunes por los maestros de la sección 22 que se mantienen en paro indefinido como parte de sus acciones para dificultar las elecciones del próximo 7 de junio. Con información de José de Jesús Cortés. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.